La Comisión Federal de Electricidad reportó que 420.291 clientes resultaron afectados por los ataques de grupos armados a las 11 estaciones de la dependencia de Michoacán. La CFE publicó en un informe de daños que luego de los ataques se reportaron 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad afectadas. Hubo daños en la infraestructura por la denotación de bombas Molotov e impactos de balas, según el reporte de la paraestatal confirmado por el secretario de Gobierno del Estado, Jaime Mares. La Comisión dio a conocer que se ha recuperado el 60% del servicio eléctrico en domicilios particulares, comercios, oficinas públicas y organismos de agua potable que resultaron perjudicados. En Morelia, autoridades reportaron afectaciones en 18 pozos de agua y la planta potabilizadora La Mitzita, que abastece el 35% de la ciudad. Además, fueron incendiadas seis gasolineras. La Procuraduría de Justicia del Estado confirmó que las indagatorias por los atentados a la CFE quedarán a cargo de la Procuraduría General de la República, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.